Transportistas de ATP y AEAS del área de Soyapango buscarán que se declare inconstitucional el sistema integrado de transportes y trams. Los empresarios llegaron este lunes a supervisar la prueba piloto e indicaron que el gobierno se ha negado a dialogar con ellos. Genaro Ramírez de AEAS dijo que interprondrán la demanda cuando la fase de prueba del CITRAMS incluya a los pasajeros, es decir, el próximo 21 de enero. Además, los transportistas indicaron que no tienen claridad de cómo funcionará el sistema ni el recorrido que realizarán sus unidades. Todas las rutas 41, la ruta 7, exceptuando la 7C, la ruta 3, Microbús, vamos a llegar, no tenemos la claridad de dónde, pero no vamos a pasar de este punto. Es decir, que toda la población, los miles de habitantes de Soyapango, de Ilopango, de San Martín, pues definitivamente van a tener que pagar, bueno, en ese momento no van a pagar, pues porque va a estar gratis esto, pero van a tener que hacer un transbordo obligatorio a partir de este punto. A su descontento se sumó el de un grupo de jóvenes estudiantes quienes pidieron al Ejecutivo revelar el costo del pasaje. Si hay un sistema de transporte que quieren imponer, que digan la verdad. Queremos saber cuánto nos va a costar a los que andamos a pie. Esta prueba piloto durará 10 días para la calibración de las unidades. Informo para la Prensagrafica.com, Nancy Alonso.